Hola a todos, mi nombre es Cobetos, te que vienes a un nuevo video de mi asombroso pack de mods para PvP Como ven aquí es, es para, eso a ver, antes que nada es un pack de mods para la versión 1.7.10 Y tiene 16 mods, eh, antes usaba J3, usaba OCMS y tal, pero un día dije, sabes que voy a probar Forge Y chingo a su madre era broso Forge Eh, vamos a empezar con la lista así asombrosa de mods, el primer mod está aquí Eh, se llama InGameAccountSwitcher, eh, como ven aquí son un huevo de alts, aquí meten su alt y tal Y ya está, y pueden cambiar de, de, de cuenta sin tener que cambiar, sin tener que abrirse el ramán Que a veces tardas un huevo El siguiente mod que vamos a ver aquí en el HUD primero, es el Resource Pack Organizer Como ven aquí pues podemos buscar mierdas, por ejemplo, Latensi, ¿te va a pagar Latensi? Que si te va a pagar Latensi, podemos buscar el Pax10 por ejemplo Pax10, ok, es con, es con X, Cobetos, ahí están, están los Pax10 y tal Ahorita estoy usando el Dynamic Duo Ribbon, por cierto Ese es otro de los mods que tengo Voy a ir a un mundo single player Nada más para que vean, pues, los mods que tengo Eh, vamos a empezar de una manera basada Ay Dios, me estoy llegando a un huevo de FPS ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto lag? Bueno, el primero de todos, bueno, el primero que quiero mostrar es el de TubbleSprint Lo activé solo para que lo vean Como ven, si estoy sprintando, si estoy shifteando Pues pasan diferentes cositas Eh, Spring, Kill, Heavy y tal Ese es el primer mod que quiero mostrar, es el TubbleSprint de toda la vida Bueno, se llama TubbleSneak El siguiente vamos a mostrar el Armor Status Unclient Eh, para editarlo Bueno, eh, es el que está aquí abajo Para editarlo se van Slash Armor Status Y lo pueden cambiar Y aquí pueden configurar todas las mierdas que necesiten Aquí están mis configuraciones por si alguien lo quiere igual que yo Pues mira, ahí están mis asombrosas configuraciones El otro, el siguiente, bueno, es el BCPK Recore Es el mod que se necesita para Pero vamos, es un mod Que no hace nada básicamente Solo hace compatibles ciertos mods Estoy tan desesperado a comentar, por cierto Como no he hecho un video en tanto tiempo O sea, un video he hablado Me lo puedo haciendo putos streams Síganme en Twitch, por cierto Estoy cerca de 700 followers Ajá Eh, pues ya O sea, seamos muy felices Bueno, el siguiente es el Rich Display Mod Como ven aquí abajo dice que todavía no he atacado Pero si le pegamos algo O a un player o algo Pues aparece desde donde le pegue Dos, unos bloques O sea, aparece la cantidad de bloques Eh, 299, lo máximo que he logrado dar es de 3 Eh, para editar ese mod Eh, slash Rich Dios Pero escribe bien cometos Rich Display Mod Y pues aquí lo pueden mover a donde ustedes quieran Es súper bonito este puto mod Es, no sé, para ver si estás hackeada o algo así O si tienes curiosidad para De, de ver desde donde jodidamente te pegas El siguiente es el Status Effect Eh, Status Effect Pues, ah, bueno Aquí están las configuraciones Así es como lo pueden configurar Estas son las mías por si alguien lo quiere igual Eh, hay muchos mobs Si vamos a hacer esto Ay, Dios De ahí De ahí Ah Putos mobs de mierda Cabrón, muere Que me estorbas, puto Bueno, es el mod de acá abajo Si me, por ejemplo, me tomo unas Manzanadoras estas chetadas Pues aparecen todos Todos los efectos que me quedan El Batiscord Es otro asombroso mod Que tengo activado Si le Ay, tengo que quitar eso El Tubal Spring Por cierto Bueno, para editar el Tubal Spring Se van aquí Ay, Dios De hecho, no sé dónde se Edita el Tubal Spring No tengo ni la más mínima idea Mod Options No Ok Tú, tú Le indica Options Aquí está Eh, a mí no me gusta quitar el Hood Show Status Falso Ahí está Save Settings Y bueno Es el Variscord de toda la puta vida Nada más que el mío trae Mi asombrosa carita Por si alguien lo quiere así Eh, y si no pueden buscar un tutorial Para cambiarlo Pero el mío se los voy a pasar así Eh, también te muestran las cores Y estas mierdas Porque todo el mundo me quiere pegar Puta Tengo una espada de piedra Ahora que lo pienso Y ahí sí No voy a hacer una mierda de daño Muérete cabrón Que me estorbas Quita Bueno Eh, vamos con el siguiente mod Es el El Fast Chat Eh, si por ejemplo Me pongo a escribir en el chat Como ven es totalmente transparente Eh, esto Aumenta los FPS Supuestamente No muchos No te voy a aumentar así en FPS ¿Sabes? Pero sí que aumenta FPS Eh, siguiente mod Ingame con Switcher Que ya lo mostré El key mod Es la mierda esta que ven aquí arriba Para editarlo Si tienen Chequen si tienen Fast Render activado Porque si lo tienen activado Les va a causar muchos problemas Desactiven el El Fast Render Le dan Slash KM Y ya lo van a poder editar Aquí pueden editar pues Todo lo de este mod Eh, para moverlo de posición Pues nada más lo agarran Y lo ponen donde ustedes quieran Por ejemplo yo Lo voy a poner ahí Y se chingo Y ya es el KM Luego ya si quieren Si juegan con el Fast Render on Pues ya lo vuelven a activar Y ya está Eh, siguiente mod Siguiente mod Es que estoy viendo el otro monitor Los mods que tengo El siguiente mod Pues es el Optifine El Optifine de toda la vida Como ven pues Tiene super configuraciones Por todos putos lados Mi Optifine trae esto para Ya sea si tienes 17 chunks O si tienes 2 Que se va el Custom Sky Eh, pues eso Lo voy a dejar en 6 Que no carga más de 6 Los putos servidores Eh, otro mod El Pink Display Como ven aquí dice Pink Y como estoy en un mundo local Pues no aparece el Pink Ya ahorita me iré a Bad Lion Para probar los mods Pero si lo quieren editar Es Pink Slash Pink Display No se como escribir Display Ahí está Slash Pink Display Y aquí lo agarran Y lo pueden mover A donde ustedes quieran Es super bonito Vamos a dejarlo ahí A ver si no se interrumpe Ok, no Eh, siguiente mod Eh, Saturation Display Como ven aquí Hay un numerito Y si yo por ejemplo Empiezo a correr O empiezo a tomar daño y tal El numerito empieza a bajar Cuando ese numerito llega a 0 Eh, el hambre me va a empezar a bajar Es como super útil Ah bueno, a mi me gusta mucho Lo uso desde los juegos del hambre Desde que me pongo juegos del hambre Lo uso mucho para así Sé cuando voy a tener que comer Cuando me conviene comer Y cuando no Cuando sí Y esas mierdas El siguiente Se llama TCP no Delay Bueno, es un TCP no Delay Supuestamente modificado Que según funciona mejor y tal Pero es el mismo TCP De toda la puta vida Y pues eso TCP no Delay Eh, para el que no sepa Según mejora tu conexión Mejora los hits Eh, según Pues tienes menos KB Es legal el mod Eh, de hecho Fue una release Que hizo Kogi Kogi no dice Alguien se acuerda Ese puto servidor Bueno, pues Kogi hizo ese puto mod Y el último mod Es el Time Changer También es el mod legal Por ejemplo Si yo le voy a Slash Fast Time Fast Time 0.7 Fast Time Dios Cometos Bueno, a ver Tengo errores de léxico Pero pues Eh, hace que Todo se vaya súper rápido Eh, depende del número Que pongan Es que tan rápido va Es súper bonito La verdad Y también sirve mucho Para los servidores Por ejemplo En los servidores No puedes Muchas veces No puedes poner el cielo Que sea de día En el atardecer En la noche Y pues También te sirve Para probar los putos packs Vamos a dejarlo en Day Que se ve No es más en Night Chinga su madre Que se ve súper bonito Y son todos los mods Que tengo Mobs, what the fuck Son todos los mods Que tengo Vamos a Basline 40 meses Nice Me convence Y mi primera partida del día Son las 8 de la mañana Acabé Estaba haciendo stream A las 4 de la mañana Estaba haciendo stream Pero bueno Voy a desactivar Algunos mods Que pues yo No suelo usar para nada Vamos a una de Will Así rapidito Vamos a subir Arena PvP Y perdón por los frametraps Y yo también Los estoy viendo Es mi supercomputadora Que cuando recién Inicio Minecraft Le da por laguearse A la puta Está todo tryhard Está todo tryhard Me estoy lagueando Un huevo Ah falle mi lava Vamos a Que se muera yo Una vez Please Ahí está Ya está muerto Ah bueno Pues en el Kmod este De mierda Pues te aparecen Todas las pesitas De acá arriba Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias a todos Este mod lo hice Por mi chat de Twitch O bueno Por mis followers En Twitch Que todo el mundo Quiere el pack de mods Y mucha gente Que llega nueva al canal Pues se pregunta Que mods uso Así que nada Aquí están los asombrosos mods Que uso Espero que les haya gustado Que les haya detenido No olviden su like De comentario Si no lo están Yo soy KodosT4 Y pues nos vemos Hasta el siguiente video Adiós